Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Pokerman, bienvenidos aquí a TeleHit, su programa favorito de música. El día de hoy estoy con una banda que trae un folclore y un sabor muy chingón. Denle un gran aplauso a la Santa Cecilia, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Pokerman? Cuéntenme de este nuevo sencillo que traen, Quiero verte feliz con Lila Downs, por favor. Pues tenemos esta cumbia sabrosona para inspirarlos a que se den el permiso de ser felices, de vivir en el momento. Y acompañados de nuestra diosa poderosa Lila Downs. ¿Y cómo fue que se dio esta colaboración? Cuando escribimos esta canción sentimos que esta era la canción perfecta de compartir con esta gran artista, esta voz tan hermosa de Lila Downs, y se la mandamos por correo, ella la escuchó, ella la grabó en Oaxaca, nosotros acá en Los Ángeles. ¿Hay otro artista invitado en la canción que está tocando la guitarra? Así es, tenemos un little cameo appearance de Juanes en la guitarra. Nuestro parce favorito. ¿Cómo fue que surgió con Juanes de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues vas a tocar la guitarra y no cantar. Pues ya conocíamos a Juanes porque habíamos compartido en un escenario juntos en Chicago, y pues es una persona bien linda, es un gran artista. Y pues simplemente le dijimos, hey, te gustaría tocar en nuestra canción Just Like the Guitarra, y dijo que sí, ya hizo el cameo, y bueno, con la voz de Lila Downs y la Santa Cecilia, pues hizo esta hermosura de canción, ¿sabes qué? Muchas gracias, qué deleite platicar con ustedes, no siquiera un ratito de todo lo que se viene. A todos no se les olvide escuchar el nuevo sencillo de la Santa Cecilia, quiero verte feliz. Busquen lo que los haga sentir bien y nos vemos al atiendo del tono, ¿no? Nos vemos al otro lado del sol.